Hola, ¿cómo están? Oigan, estaba leyendo acerca de esta encuesta que le realizaron a un grupo de de jóvenes, en los cuales los resultados fueron los siguientes. Supuestamente el setenta por ciento de los jóvenes encuestados dijo que ellos se sentían súper inteligentes y que lo sabían todo y que veían a sus padres, pues como como ignorantes, ¿verdad? A comparación de ellos. Claro que después de haber leído eso, dije yo, pues, ¿cómo fregados no van a pensar que son los reyes del mundo? Si tienen toda la información del mundo en un teléfono o en una computadora, cosa que usted y yo no tuvimos, ¿verdad? Cuando estábamos creciendo. Después de eso, me puse a hacer una investigación pequeña y me di cuenta que lo que yo pensaba salió cierto. En los últimos diez años, el porcentaje de jóvenes que después de graduarse de la carrera o que salen de la prepa y deciden no estudiar y se quedan a vivir con los papás, ha subido dramáticamente. Pues claro, señoras y señores, pues es que tienen razón, son súper inteligentes, los ignorantes somos nosotros, porque luego salen de la prepa y no quieren estudiar y les se ponen con sus cosas de, es que mamá, no sé tampoco si quiero trabajar o quiero estudiar, quiero tener como un año sabático para ver qué es lo que puedo hacer. ¿Y qué hace uno en vez de decirle, oye, no papacito, póngaseme las piedras y póngaseme a chambear, mínimo a chambear. No, está bien, amor, está bien, mijito, este, tómate, pues que un semestre, ¿te gusta un semestre? ¿Cuál semestre? ¿Cuál año sabático? ¿Qué nos hacían a nosotros? ¿Qué uno llegara después de la prepa? Mamá, papá, bien chingona, ¿verdad? Ya no quiere estudiar. Oiga, apenas si decía, ya no quiere estudiar, salía el chingado cinto así del papá, ¿y qué hacía uno? Pero yo me voy a poner a trabajar, ¿qué me voy a poner a trabajar? Claro, si los papás de antes, si esos eran papás, ahorita, uno se apendeja, porque desgraciadamente, en esta era en la que estamos viviendo, pues todo es tecnología, ¿verdad? Uno se pone, ay, cuando tengan hijos, les voy a dar todo lo que yo nunca tuve cuando era chica, cuando era niña, ¿y qué pasa, señores, señores, lo que hacemos, en vez de, en vez de dedicarles tiempo, que en realidad es lo que necesitan los chamacos, ah, no, ahí vamos a meternos en chingadas deudas y broncas por comprarle los mejores, este, las mejores computadoras, los mejores teléfonos, ¿para qué, señoras? ¿Para qué ande el huerco todo el santo día? Mijito, mande mamá, mande mamá, mamá, ya me hiciste perder en el juego, no, ahí me dan ganas de, mire, meterles un pinche cachetadón, claro, nosotros, diez, once años, ¿qué hacían nuestros papás? Ya nos mandaban a la esquina, a la tiendita, por la verdura, por la la comidita, las tortillas, las cocas, y que, ay, y que no nos cuadrara la feria, que nos diera un billete y que trajéramos la feria mal, la fría que nos ponían en la casa, ¿por qué? Porque teníamos que estar bien vivos, que no nos hicieran pendejos dándonos la feria, el señor de la verdura, claro, nuestros padres nos enseñaron en nuestros tiempos a ser astutos, a ser bien inteligentes, pero astutos, no que ahorita para todo es, ay, este, quiero ir a algún lado, pero si no es en Uber o en carro, no voy, haberse visto eso cuando nosotros éramos jóvenes, queríamos ir a algún lado, ahí estaba el poderoso camión, vámonos, te sabías la ruta, y llegabas porque llegabas, ¿por qué? Porque éramos astutos, teníamos mucho sentido común, nosotros nos dábamos cuenta, nos hacían de una manera en que nosotros ya teníamos todo bien checadito, y sabíamos cuando estábamos en peligro, cuando algo estaba mal, estos huercos de ahora, no, 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 lo peor del caso es de que uno, ahí los tiene, tiene ya graduados, 40 años, y viviendo en la casa con usted, y por lo pronto sin aportar un peso, ni para la luz, ni para el gas, y cuando uno le dice, oye, ¿qué pasó, mijo, ya cuándo vas a aportar? Es que no me alcanza, mamá, muy apenas, si puedo, cálmate, pues si no te alcanza, vámonos, póngase me a talonearle dos, tres trabajos, claro, uno tiene que hacerlos y prepararlos para que sean astutos y que sean tenaces, porque, ¿de qué fregado le va a servir su chingado teléfono y tanta tecnología? Si iban a salir, ay, en la madre, me pasó esto, ¿cómo le hago? Siri, ¿cómo le hago? Para salir de la bronca. Así está en ese punto, tenemos que educarlos para que sean tenaces, que sean astutos, y que tengan mucho sentido común, porque si no, ahí va a tener el huerco zángano. Usted va a hacerse viejita, tejiendo en su chingada mecedora, y el huerco ahí, mamá, ¿ya hizo de comer, mamá? No, señoras, hay que tener mucha astucia también nosotros, y no ser ignorantes, como la encuesta dice. Les mando un saludo, cuídenseme mucho, no se olviden suscribirse a mi canal de YouTube, La Regia Charlton, tengo en vivos, creo que lunes, miércoles y viernes. Les mando un beso y cuídenseme mucho.